En dos camiones y vía terrestre ingresaron a Blufill los más de 9.000 juguetes para niños y niñas de educación inicial y primaria hasta quinto grado. Como un estímulo para todos nuestros niños y niñas por haber concluido el año escolar, ¿verdad? Entonces, estamos recibiendo alrededor de 9.000 juguetes que van a ser distribuidos en cada uno de los centros educativos públicos y van a ser beneficiados pues todos nuestros niños y niñas desde preescolar hasta quinto grado. Pues muy contentos porque año con año, ¿verdad? Tenemos este regalo especial para todos nuestros niños y niñas. Van a estar beneficiados el 100% de nuestros niños de las zonas rurales, multigrado. Ya a partir de mañana iniciamos las distribuciones para Punta Gorda, que son las zonas más alejadas, para que ya el día 15 estos niños también estén recibiendo sus juguetes. Este próximo 15 de diciembre, de manera simultánea, los juguetes llegarán a manos de cada niño y niña de los centros públicos de la zona urbana y rural. En Crónica TN8, Antonio Sujo.